Y es que hay quienes hacen hasta lo imposible por socavar mi imagen, unos de enfrente, otros a escondidas, al fin y al cabo en Michoacán la honorabilidad y la presunción de inocencia no valen absolutamente nada. Pareciera que se asustan del muerto, pero se abrazan de la mortaja. Me quieren ver derrotado, pero no les voy a dar ese gusto. Ciudadanos, nací en Tepalcatepec, pero desde los seis años vivo en Morelia. Estuve aquí hasta los 31 años que me fui de candidato a presidente municipal. Esa es una realidad. Nunca había vivido en Tepalcatepec, salvo algunos cuantos años de mi infancia. Pero siempre lo tuve en el corazón. Siempre quise hacer algo por ese pueblo que me vio nacer. Quise aplicar mi experiencia, mis conocimientos y mis relaciones para detonar económicamente y políticamente hablando el municipio. Pareciera que ese también fue uno de mis pecados. Lo más cómodo para mí hubiera sido quedarme a hacer política en Morelia, alejado de los problemas, alejado de los conflictos. Pero ha llegado la hora en Michoacán y en nuestro país de que los hombres y las mujeres libres tomemos los problemas y nos desprendamos de miedos y temores. Y vayamos allá donde nos necesitan para tratar de resolverlos y para tratar de hacer acciones que trasciendan y que vayan, se vean reflejados realmente en el beneficio de nuestros conciudadanos. Es un alto costo el que estoy pagando, pues he sido difamado y sometido a linchamientos públicos y a calumnias de personas que sin escrúpulos piensan que se puede tomar la honra de los demás y pisotearlas, repito, sin más pruebas que sus palabras. Me han recomendado guardar silencio. Inclusive este informe le causa mucha incomodidad a muchos, a muchos que también se decían mis amigos. Pero bajo el principio del que calla otorga, prefiero hablar que con mi silencio darles la razón a los que difaman. Hoy estoy cumpliéndole, aunque sea a través del internet, pero le estoy cumpliendo al pueblo de Tepalcatepec. Y quiero dejar muy claro, me han atacado y he respondido. Me han recomendado guardar silencio porque me he enfrentado a poderes muy altos en Michoacán. Pero dejo claro nuevamente, cada vez que me ataquen, me he de defender, porque está la honra de mi familia de por medio y voy a luchar hasta el último aliento por ella. A difamar, a orquestar campañas sucias y mediáticas, señora y señores que actúan como ella o que se aprovechan de lo que dicen. Tengo padres, tengo hermanos, alguna tendré hijos, tengo amigos y amigas que me quieren y confían en mí y me conocen desde que era un niño. Si tienen pruebas, preséntenlas ante las instancias correspondientes y si no, guarden silencio y eleven el nivel de debate porque es lo que requieren los michoacanos. Que nos pongamos a trabajar. Dejemos los chismes de radiopasillo para otras gentes que no tienen mucho que hacer. Nosotros nos debemos de ocupar en resolver los problemas de Michoacán. Hay quienes piensan más en el futuro y es bueno, es bueno pensar en el futuro. Yo le apuesto al presente y seguiré luchando por mi presente, defendiéndolo ante quien sea. Seguiré luchando por mi pueblo y que quede claro que esto llegue a quien tenga que llegar. Jamás pediré licencia al cargo de presidente municipal que el pueblo me confirió. Pero no lo haré, háganle como quieran, pero no voy a solicitar licencia porque sería renunciar a los compromisos que adquirí con el pueblo de Tepalcatepec y no estoy dispuesto a ello. Estoy inconsciente de los riesgos, del peligro que me acecha. Pero como dijo un día Salvador Allende, casi al finalizar aquel golpe de estado, que claro, guardando todas las proporciones, es muy similar a lo que me pretenden hacer en Tepalcatepec. Dijo, colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad de un pueblo. Gracias a la gente que no me ha dejado solo, a mi familia, a mis verdaderos amigos que están conmigo en las buenas y en las malas y que aquí están la gran mayoría. Gracias a todos ustedes, gracias a mis colaboradores, gracias a los integrantes del cabildo, porque a pesar de que son día con día amenazados de muerte, con el poder que les da unos cuantos el traer armas, siguen al pie del cañón y siguen trabajando por el desarrollo de Tepalcatepec. Y han sido leales a la institución, no al presidente, han sido leales a la presidencia municipal. Gracias, sobre todo, a aquellos ciudadanos, aquellos ciudadanos que a pesar de tantas calumnias y amenazas, siguen confiando en un servidor. No los voy a abandonar, voy a regresar a Tepalcatepec. Y si con mi vida tengo que pagar el apoyo que me han dado, mi vida les ofrezco. Muchas gracias.